Amigos recuerden juegos baratos en geosapp.com, link en la descripción Hola amigos como están, espero que estén lo mejor, bienvenidos, sean todos ustedes señores a un nuevo video de Minecraft En el que en esta ocasión vamos a estar viendo el mundo cuadrado Cube World, es un mapa que yo estuve viendo a lo largo de los foros y dije, Dios mío, se ve épico Vamos a revisarlo, vamos a echarle un vistazo y se los vamos a enseñar a los rábanos disponibles El mundo fue creado por Tiken132, en la descripción tiene la descarga para que ustedes mismos puedan ir a verlo Pero bueno, vamos a analizarlo desde fuera para que vean a qué me refiero Y es algo bastante curioso porque es como que un cubo y cada cubo tiene sus caras distintas y sus formas de ser Entonces es lo que me llama bastante la atención y todo esto de cuenta, el lado derecho está construido apuntando para arriba Bueno, no sé si me entiendan, pues es un cubo, o sea, no les puedo explicar otra cosa Vamos a estarlo viendo poco a poco, ¿no? Ahí tenemos primero iniciando una oveja bastante yolo O sea, una oveja de esas de las que vuelan, ¿no? De esas de las que te quedas, Dios mío, y que la lea no Oh, what the fuck, oveja O sea, Dios mío, mejor te tiramos, oveja Ah, hasta luego Pobrecita, eh A ver, vamos a bajar y vamos a analizar los árboles que son hechos de TNT Y todo se siente muy raro La perspectiva se siente rarísima Viéndolo todo como que volteado, ¿no? No sé si me comprendan Miren, o sea, como que los árboles Oh, Dios mío Pero, ¿por qué se está abriendo el inventario? Ah, es que tengo presionada la tecla E O sea, como que se quedó presionada en el teclado Y... Wow, 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 wow La perspectiva se hace ver bastante rara Y como ustedes pueden ver, el piso es de totalmente obsidiana Y tiene, por así decir, agua Obviamente la tienen que encerrar con cristales Porque si no se cae el agua para abajo Pero, bueno, o sea, podemos ver como la ilusión del río Bum, 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 bam, bam Según el creador que se tardó tres días completos O sea, muchísimo tiempo haciendo esto Eh... Usando las herramientas de Minecraft Edit Y otras cositas que te ayuden a construir Si ustedes algún día quieren hacer una construcción de esas Pues investiguen más o menos qué es lo que necesitan Porque hay unas herramientas que te facilitan muchísimo hacer este tipo de cosas No crean que el creador se puso a hacer esto bloque por bloque Le hubiera costado un montón Ah, what the fuck con eso, eh Tenemos aquí una casita pequeña Ah, no Ah, no Que parece un cementerio, eh Parecen estas lápiz Y parecen estas casitas de los cementerios Si no me equivoco, no lo sé, la verdad Pero, bueno Vamos a analizar esta faceta por completo Puede ser que esta faceta nada más sea como una pequeña aldea Puede ser... Pues sí, ¿no? Algo básico Que es la cara de arriba Evidentemente Tenemos ovejas por lugares bastante extraños en este mundo Miren, ovejas Arriba de lámparos Ovejas a la orilla del suicidio Ahorita vemos ¡Ay! Miren los árboles No sé por qué estarán hechos de TNT Ahorita vamos a explotar esta TNT Miren qué raro se ve, eh Miren qué raro se ve Dios mío Si vas caminando por un lado Se siente como que estás volteado, ¿no? Eh... Es la ilusión que quiere dar el creador Vamos a ver esta faceta Como pueden ver Ah, ahora es de... De calabazas, ¿no? De sandías, ¿no? Es de sandías esta faceta ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Y tenemos una cueva Evidentemente Es que esto me marea Me marea ver este tipo de mundos, ¿eh? No sé si a ustedes les maree Pero a mí se me hace bastante así como que raro Y más si le quitamos así que... Pues el F1 Hacemos que se vea más raro Ahorita vamos a ver la cara de abajo Que creo que es la última cara que falta Aquí tenemos... Creo que este es el bosque más grande, ¿no? ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay! Es que me hago bolas Como que me confundo Es tan interesante estos tipos de mundos Que te causan ilusiones A mí me gustan mucho, la verdad ¡Oh! ¡Dios mío! Tremendo trancazo que se ha metido ¿Qué ha sido? ¿Qué se ha muerto? ¡Ah! ¡Un pulpo! ¡Dios mío! Ok Se están muriendo los mobs Como que quieren aparecer en el pastito que está disponible Pero no 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 se les deja aparecer Porque se caen y se pegan un trancazote Aquí vemos otro Bueno, vamos a ver la cara de abajo ¡No! ¡Qué decepción! ¿Por qué no tiene cara de abajo? Supone que es Cube World Mundo cuadrado tiene que tener cuatro caras Bueno, no son cuatro Son una, dos, tres, cuatro, cinco No sé cuántas caras tiene un cubo Soy retrasado A ver, tiene esta La de atrás La de los lados Ahí van cuatro Creo que tiene seis Si no me equivoco, eh Creo que sí tiene seis caras Un cubo Que van a decir Rabarex Que no estudiaste nunca las figuras Y yo les voy a decir Si las estudié Pero soy un mensito Que se le olvidan las cosas a veces Pero, ah, miren Oh, wow, eh Aquí no tiene cristal En esta sección no tiene cristal Y el agua, sin embargo, se ve así Y el pulpo estaba ahí como que nadando helado Porque la gravedad le afecta Entonces sí es posible poner todo esto sin cristales Entonces la verdad no sé para qué sean los cristales Si en esta parte no tiene Y como quiera el agua se permanece en su lugar La verdad, no sé Habría que preguntarle al creador Y, bueno, o sea, ya saben qué es lo que voy a hacer Ya saben qué es lo que voy a hacer Yo voy a reventar esa TNT de los árboles Vamos a ver qué podemos hacer con esa TNT Señora TNT, hasta luego, compañera Vamos a ver si con una TNT podemos lograr reventar todos los árboles Si no lo creo Wow Wow Dios mío, Dios mío, Dios mío Orales Lol, eh No, la verdad Para ser sincero No me imaginé que iban a explotar muchísimos, eh Sí se fue Se hizo la típica reacción en cadena Y explotaron bastantes, eh Está interesante el mundo Está interesante Vamos a ver qué hay dentro Igual ustedes tienen la duda Qué hay dentro del cubo Eh Y no Creo que no hay nada, eh Decepción total Creo que no hay nada Creo que Nada más hay tierra y minerales, etc Sí, al parecer es como que puro terreno dentro del cubo Y vaya que está grande, eh Vaya que está grande Perfecto Entonces pues ya Ya vimos más o menos en qué consiste todo esto Deja tu like si eres un rábano de corazón Y quieres más mapas así De vez en cuando en el canal Mapas exóticos También mándame tus mapas Al correo Este Tengo un correo siempre de contacto en la descripción Ahí me pueden ustedes decir alguna que otra cosita Alguna que otra idea para un video que tengan Me la pueden decir en el correo Y yo con mucho gusto Pues tomaré en cuenta todo eso Me pueden decir ¿Sabes qué, Rafa? Encontré esto Esto del Minecraft Hazle una review en el juego Y yo tomaré bastante Pues en cuenta todo eso, ¿no? Y se los agradeceré Muchísimo Y ya para terminar Pues los invito a que me sigan a mi Instagram Ya que en mi Instagram Subo imágenes de mi vida real Y en dos semanas Nos vamos a la Minecon El evento más grande de Minecraft A nivel mundial Entonces nos vamos a ese evento Y en mis redes sociales Es donde voy a estar Enseñándoles todo lo que vea Entonces Me tienen que seguir en Instagram Twitter y Facebook Y ahí es donde voy a publicar Todo lo nuevo de Minecraft Entonces Vamos preparándonos Va a estar buenísimo Sin nada más que decirme Despedirme, mi nombre es Rafa Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Woo! ¡Gracias!